Hola guapos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la Magba por Paranero Magba edición limitada, bien avalado por los pibes guayos Chavales, hoy vamos a grabar un cuánto vale tu outfit en Magba Ahora vais a ver los outfits de la gente y los clips que van a hacer todo el mundo Vais a flipar chavales, disfrutad ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 y tengo esas bambas que tienen auto acondicionamiento, abres por aquí un poco de viento si tienes un poco de calor mientras patines, mientras das con esto te entra un poco de aire si no sudas y bueno y tengo este tengo estos que me las hizo mi abuela y está en Ucrania ahora venga tío muchas gracias no voy a sacar de otra forma que con mi outfit para todos los que os lo preguntéis empezamos de arriba abajo empezamos con sudadera nude project me la regalaron mis colegas por mi cumple, enorme riñonera de mi madre, flow, seguimos, camiseta camiseta supreme, 30 euros hace 3 años la compre en Londres cinturón de mi padre, pantalones dickies de una tienda vintage 30 euros y Air Force Blancas de Vinted 70 euros y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo este cuánto vale tu outfit como la primera edición espero que hayan muchas más de estas porque nos ha gustado muchísimo hacerlo muchas gracias a todo el mundo por participar y gracias a Paul Casquet por estar detrás de las cámaras todo el día grabando el vídeo disfrutarlo muchísimo y bueno chavales nos vemos en la próxima a ver si nos vemos pronto, adiós gracias a todos chavales gracias adiós muchas dem�던 Gracias.